Antes de iniciar con este video tengo que decirles que los memes son, osea para aclararles, de que son varios, de que voy a usar fragmentos de Rosin, son de Alejo y Valentina y también es que hay varias escenas de que les pertenecen, osea que los de hecho están reservados a Souls, TRK y también a Guitar Hero Stice y bueno tuve que tomar uno de esos, dos videos de Guitar y uno de Souls para hacer este video de memes y también por las dudas vale aclarar que también he usado un video de Beta La Verge, un pequeño fragmento, a lo mismo que he usado uno del Negas yo lo digo esto por si me quieren saltar copyright o algo, que esos fragmentos están reservados a estos canales anteriormente dichos así que sin nada más que decir los dejo con el video A ver, quien fue el idiota que no nos dio la snip pick en los resultados del acertijo de los awards Doctor, en Astral Divinity dice un 95%, usted no aprende verdad Nosotros despegando la 2.2 No llega nunca, ¿por qué? Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Nosotros esperando la snip pick y la actualización ¡Ya pasaron mil horas! ¡Ya! ¡No es posible! Cuando la chica que te gusta, al fin te dice que sí ¡Sí! ¡Joder! ¡Por fin! Cuando Roto nos dice que está trabajando la snip pick No Mauricio, este güey sí estás a la verga ¡Es neta, puto! Cuando se caen los servidores de GD ¡Se cayó el sistema! ¡Hijos de puta! ¡No puede ser! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa acá? ¡Dale, dale, dale! ¡Hijo de puta! ¡Che! Anoche soñé que te tenía entre mis brazos Cuando Souls hizo Si sale nave termina el video No empieza en nave, no empieza en nave Vale, soy un cubo, me ando bien, vale Bien, perfecto, vamos por aquí, saltamos Más rápido, guay Bueno, espero que les haya gustado Sí, fue muy corto Aunque Es que Todos estos memes los acabo de inventar yo Y bueno, ya fue, los quería compartir Listo Y nada, espero que les haya gustado Suscríbanse Hagan lo que quieran Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Me olvidaba Y esto se los vuelvo a decir Suscríbanse, por favor Si se suscriben Al fin van a conseguir El amor de ella Sii ¡Joder, por fin!